Hoy son más los colombianos que a diario consiguen empleo que quienes lo pierden. Sin embargo, cuando un trabajador deja de laborar, disminuye su ingreso y deja de cotizar a pensión y a salud. Esta situación pone en riesgo su bienestar y el de toda su familia. Por eso, el Gobierno Nacional les presenta hoy a todos los colombianos un mecanismo que cuenta con tres acciones concretas para proteger a los trabajadores cesantes. En primer lugar, con esta nueva ley se pone en marcha un sistema que les permite a los trabajadores que han perdido su empleo seguir contando con seguridad social en salud, pensión y subsidio familiar durante los seis meses siguientes a la pérdida de empleo. Segundo, a través del servicio de empleo que lanzamos el primero de mayo con el SENA, las alcaldías y las cajas de compensación, contribuimos directamente a que los trabajadores encuentren un empleo de acuerdo con sus habilidades y los empleadores hallen talento humano de acuerdo con sus necesidades. Tercero, este sistema permite que quien pierde su empleo tenga un ingreso con el que pueda suplir sus necesidades y las de toda su familia durante seis meses. Ahora bien, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio en caso de perder su empleo? Todos aquellos trabajadores que estén afiliados al sistema de seguridad social, es decir, que hayan realizado aportes a las cajas de compensación por lo menos durante un año continuo o discontinuo en los últimos tres años. El objetivo es que durante el periodo que un trabajador esté sin empleo pueda mantener su seguridad social, potenciar sus capacidades y en el menor tiempo posible pueda ubicarse de nuevo laboralmente en un trabajo digno y formal con todas las de la ley. El trabajo como debe ser.